¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Might. Monosílaba. Might. Sin acentuación. Might. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Might. A continuación, un ejemplo en una oración. Podríamos ir al parque más tarde. We might go to the park later. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. And help explain to them what an experience might be like. And help explain to them what an experience might be like. And help explain to them what an experience might be like. Si te ha gustado aprender inglés con la pronunciación y con ejemplos de la vida real, pues entonces tienes que conocer nuestro maravilloso y extenso curso Aprende Inglés en Español, o mejor conocido como KN Inglés, que abarca decenas y decenas de libros con los distintos niveles del idioma y con distintas áreas específicas. En cada guía, además, vas a encontrar la pronunciación y la acentuación de cada palabra, además de miles y miles de ejemplos y miles de videos de apoyo. Con nuestro método y con nuestro curso, no vas a ser como esas personas que dicen, lo entiendo pero no lo hablo, porque tendrás la confianza suficiente al conocer la pronunciación de cada palabra. Porque con KN Inglés aprenderás el inglés que sí vas a usar.